¿Qué pasa, chicas? No, no se vuelen. Se fueron la miércoles, che. A ver si hay alguno más por aquí abajo. A ver si hay alguna tortuga. Cuidado, negro, no te vayas a caer. Uh, mira qué cantidad de agua. Tengo que averiguar dónde se consigue el musgo ese. El musgo que dice especializa, especialista. Algo le pasó a la... Bueno, y aquí enfrente está el puente que estuvimos cruzando los otros días. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!